¡Ajá, jajá! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Tontín! ¡Ay! ¡Tontín! ¡Ay! ¡Tontín! ¿Por qué descansan en lugar de trabajar, eh? La nueva vereda del jardín se ve pichufi hermosa, genio. Sí, todos los pitufos están haciendo un estupicendo trabajo, papá pitufo. ¡Ay, tontín! ¡Bueno, casi todos! ¡Tontín! ¡Haz algo útil! Está bien, fortación. Tontín, ¿por qué no vas a juntar más piedras si dejas que los demás usen el mazo, eh? Claro que sí, papá pitufo. Volveré en un momento con más piedras. ¡Ay, ay, ay! ¡No hay piedras aquí! ¡No hay piedras allá! ¡Ni tampoco hay piedras aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, si aquí hay un montón de piedras! Aunque se ven un poco extrañas, pero creo que servirán. ¡Qué humillante, Azrael! ¡Hemos buscado pitufos todo el día! ¡Y no hay un solo suspirito azul en nuestro haber! Por lo visto, volveremos a comer frijoles y col de zorrillo otra vez. ¿Cómo quisiera que la buena fortuna nos ocurriera de vez en cuando? ¿Qué fue eso? ¡Azrael, Azrael! ¡Esto es un diamante! ¡Y mira! ¡Aquí hay otro! ¡Y otro más! ¡Y otro! ¡Alguien debe haberlos tirado! ¡Eso significa que debe haber más! ¡Muchos más! ¡Vamos, Azrael! ¡Comienza a buscar! ¡Este es nuestro día de suerte! ¡Ey, tufas! ¡Le conseguí muchas piedritas! ¡Miren! ¡¿Qué clase de piedras eran esas?! ¡Se ven tan pálidas! ¡Están enfermas! ¡En fin! ¡Una piedra es una piedra! ¡¿O no?! ¡No! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¡Se convirtió en polvo! ¡Ay, tontín! ¡Estas piedras son inútiles! ¡Sí! ¡Llévalas a donde las sacaste y trae piedras nuevas! ¡Chispitufo! ¡Nunca logro hacer algo bien! ¡Caracoles! ¡No hay señales de más diamantes por ninguna parte, Azrael! ¡Azrael, ayúdame a buscar aquí abajo! ¡Los diamantes no caen del cielo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un pitufo! ¡Ellos tienen los diamantes! ¡De dónde vas! ¡Auxilio! 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 ¡Papá pitufo! ¡Auxilio! ¡Escuchen! ¡Auxilio! ¡Papá pitufo! ¡Chispitufos! ¡Tontín está en peligro! ¡Pronto al bosque! ¡Vaya, vaya pitufín! ¡Se te cayó tu pequeño tesoro! ¿Qué, qué, qué tesoro? Yo solo vine a tirar esas piedras inservibles. ¿Piedras inservibles? Dime, tontín, ¿tienes más de estas piedras inservibles? Por supuesto, por supuesto. Están, están por allá. En tu aldea, ¿verdad? No, 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 no están en mi pitufo de aldea. ¡Jijijiji! ¡No me vientas, tontuelo! ¡Cárgame! ¿Eh? ¡Suelta a ese pitufito! ¡Más pitufos! ¡Azrael, atrácame! ¡Listos, pitufos! ¡Fuego! ¡Mis prudentes suspiros azules me las pagarán! ¡Tomen esto! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Hoy les arrojé todos los diamantes! ¡Mis pobres juanetes! ¿Por dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¡Cruñón! ¿Tengo que tener esos diamantes? ¡Claro que debo tener esos diamantes! ¡Sí, sí! Los pitufos me los entregarán con gusto cuando termine con ellos. Recuerda, cruñón, papá pitufo necesita muchas piedras, así que abre bien los ojos que no quede una piedra sin voltear. ¡Qué chistecito! ¡Odio los chistecitos! ¡Ay! ¡Pero odio más las trampas! Por eso papá pitufo siempre dice que tienes que ver muy bien por dónde caminas, porque papá pitufo... ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Gárgame él! ¡Odio a Gárgame él! Por favor, no tengan miedo. Lamento mucho lo que les ha pasado. ¡No lamenta! Pensé que había quitado todas estas horripilantes trampas. ¡Un pobrecito pitufo puede salir herido! ¡Adiós! ¡Que vengan buen día! Tanta dulzura enfermiza me ha dado salpullido. Vámonos a Israel, vámonos de aquí. Tenemos que prepararnos para nuestra próxima buena obra. ¡Este pozo de arena boberiza atrapará algunos pitufos! ¡La, la, 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 la... ¡Auxilio! 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 ¡Ay no! ¡Escárgame! ¡Ay! ¡Ay, pobrecitos suspiritos! ¡Qué terrible! ¡Un momento, un momento! ¡Los voy a salvar! ¡Gárgame! ¡Nos han salvado la vida! ¿Para qué son los amigos? ¿Quieres decirme para qué son? Pepe, pero Gárgame, tú nunca has sido nuestro amigo. Sí, siempre has sido un abominable y apestoso brujo hechicero. Pero he visto la luz. Mis días de abominable hechicero apestoso han terminado. Y, ¿saben? Me siento mucho mejor ahora que soy bueno. Y ahora, y ahora, y ahora, ¿por qué no se van corriendo a su aldea y le comunican a Papá Diamante? Me digo, a Papá Pitufo, la buena noticia. ¡Papá Pitufo! ¡Adivina quién viene a cenar! ¡Ay, lágrame! ¡Llágrame! ¡No se asusten! ¡Vienen con nosotros! ¡Caímos en un hoyo! ¡Incárgame! ¡Nos rescató Papá Pitufo! ¡Chis Pitufos! ¡También nos rescató a Gruñón y a mí! ¡Sí, a mí también! ¡Soy un hombre reformado, Papá Pitufo! ¡Pitufi Pampiña! ¡Y ahí, Papá Pitufo, ten piedad! ¡No sabes lo triste que ha sido! ¡Siempre peleando con tan bonosos Pitufos y ningún amigo en el mundo! ¡Guácala, guácala! ¡No me es Pitufo y Pampiña! ¡Pero Papá Pitufo! Creo que cuando menos le debemos dar una oportunidad. ¡Gracias, hermano vanidoso! ¿Por qué no me permiten llevarles toda esa leña a la aldea? ¡Así podemos sentarnos a charlar! ¡No, ya hemos charlado suficiente! ¡Vamos Pitufitos, volvamos a casa! ¡Pero Papá Pitufo! ¡Me parece que habla con sinceridad! ¡Adiós, cárgame! ¡Adiós! ¡Si no quieren llevarme a donde están los diamantes, haré que me los traigan a mí! ¡Hola, mi pequeño amiguito! ¡Chis Pitufos! Lo siento, señor Gargamel, pero Papá Pitufo dice que no podemos hablar con usted. ¡Pero solo necesito un pequeñísimo chiquitín favorcito de amigo a amigo! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Quiero que me prestes esas piedritas que tienen en tu aldea! Por supuesto, le traeré toda una carretilla. ¡Las traerás! ¡Ay, gracias! Enseguida vuelvo. ¡Ay, espero que vuelva muy pronto! ¡Ya no me queda mucha bondad! Señor Gargamel, ya traje las piedras. ¡Maravilloso! ¡Ven por aquí! ¡Asrael, soy rico! ¡Lo logré como Ricky Ricón! Y para celebrarlo, te ausé yo ese Pitufo, Asrael. ¡Vácil, asia! ¡Déjame ver, déjame ver! ¡Pero qué abominable y asqueroso tontuelo! ¡Estas son piedras! ¡Pero eso fue lo que usted dijo! ¡Olvídalo, tontín! Ahora sé lo que está buscando Gargamel. Son los diamantes que Pitufi encontraste. ¿Los diamantes? ¿Qué son diamantes, papá Pitufo? Estos son. Y son muy valiosos en el mundo de los humanos. Su falso amigo quería aprovecharse de su bondad. ¡Vengan mis pequeños Pitufitos! ¡Hemos terminado nuestra amistad con este diseño! ¡Esperen! Les daré estas hermosas cuentas por ellos y también les obsequiaré estas tarugadillas y unas fichas nuevas y renombrantes. No nos interesan, Gargamel. Pero papá Pitufo necesita un espejo nuevo. ¡Ay! Y a mí me gustaría un poco de ese listón de colores. ¡Las cuentas nos pueden servir también! ¡Sí, papá Pitufo! 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 ¡Aquí están los diamantes, señor! ¡Eh! ¡Los trajeron! ¡Ay, muy bien, mis pequeños preciosos! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a darles una recompensa! ¡Está vacía! ¡Pero ya no lo está! ¡Eh! Lo temía, pero vine preparado. ¡Haya de poder! ¡Cumple con tu deber! ¡Es inútil, papá Pitufo! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Magia de poder! ¡Cumple con tu deber! ¡Está en el saber llegar a vencer! ¡Por fin, Azrael! ¡Somos ricos, ricos! ¿No estás tan seguro, Gargamel? ¡Ay, ay, ay! ¡Pitufo! ¡P-p-p-p-pero dónde están los diamantes! Están en el otro saco gracias a un cambio mágico rápido. ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay, papá Pitufo! ¡Perdónenos por escuchar al abominable hechicero y no a ti! Es que parecía tan bondadoso. Eso les probará que existen personas en las que no se puede confiar, no importa lo que digan. ¡Exactamente, papá Pitufo! En otras palabras, no Pitufen dulces de extraños ni hechiceros extraños. O como yo siempre he dicho, cuidado con hechiceros con piel de cordero. ¿A dónde se fueron? ¿Se han ido? Ya no lo puedo soportar Estoy arco, Azrael No volveré a capturar a esos abominables pitufos Solo para perderlos otra vez De ahora en adelante voy a destruirlos Uno por uno en el momento en que los capture Y esta próxima me ayudará en mi propósito Muy pronto, Azrael Este bosque quedará regado de basura de piedra De los pitufitos azules Un oso quiere mucho serpitas y jeren Es para su sopa Si, espero que valga la pena ¿Encontraste alguna perezoz? No, no, ninguna no Voy a ver si encuentro unas por allá ¿Encontraste algo más perezoz? Las estoy buscando, pitufina Creo que tardaré un poco más ¿Escuchas, Azrael? ¡Ronquidos! Es uno de los abominables pitufos ¡Vaya, qué inteligente eres! ¡Auxilio! 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 ¡Paraí, deténlo, Azrael! ¡Deténlo! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde? Ese abominable pitufín No pudo ir muy lejos Solo es cuestión de encontrarlo Sal Sal Donde quiera que estés Es mejor que aparezca Miserable peludo Te convertiré en sopa de piel agria ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Azaí! ¡Se han convertido en piedra! ¡Cuidado! ¡Dájalo! 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 ¡Hora de andar volando! ¡Vamos! ¡Dájame que se ha convertido en piedra! ¡Dájalo! ¡Dájame que se ha convertido en piedra! No les doy ninguna gracia ¡Dájalo! ¡Dájalo! ¿A qué se vive tanto barullo? ¿Será mejor que vaya a ver? No puedo creerlo. 57 sí no lo creo. ¡Esto sí que tiene gracia! Es el más hermoso que he visto jamás. Bueno, lo segundo más hermoso. El último es llegar a la cima del monte Gájamel. Es un pitufo amarillo. ¡Vamos a guardarme de cabeza! ¡Vamos a guardarme de cabeza! Por fortuna te sucedió esto, Gájamel. Porque yo estaba pensando en ir a darte una buena tunda. Y te daré un derechazo, un izquierazo así. ¡Ay! ¡Eso es! ¡Así se habla, portachón! ¿Qué te parece, pintor? ¡Magnifique! ¡Será mi gran obra de la maestra! ¡La maestra! ¡La maestra! ¡Disculpen! 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 Hola, papá Pitufo. ¡Gárgamel trató de cárgamel! ¡Sí! ¡Los me caí, papá se me irrita! ¡Sí! ¡Rosita, pese de calor! ¡Sí! ¡Silencio, silencio! ¡Esperen! ¡Esperen un minuto, pitufitos! ¿Gárgamel se causó esto él mismo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Síganme, pitufitos! ¿A dónde vamos, papá Pitufo? ¡A la cancha de Gárgamel! ¡A la cancha de Gárgamel, Gárgamel! ¡Buscaremos un antídoto! ¡A buscar un antídoto! ¿Por qué, papá Pitufo? ¡Gárgamel nos quiere destruir! ¡Entiendan, pitufitos! Si no ayudamos a Gárgamel y a Azrael, entonces somos tan perversos como ellos. Sé que esta es la fórmula que convertirá a Gárgamel de nuevo en ese ser perverso, pero le falta una parte a la página y falta un ingrediente. ¡Vaya, vaya! Por lo visto tendremos que olvidar todo esto. ¡Sí, sí, olvidémoslo! ¡Un momento, pitufos! ¡Tenemos que hacer lo que es correcto! ¡Pero, papá Pitufo! ¡Gárgamel y a Azrael! ¡Son nuestros enemigos! ¡Rastreador! No tenemos que quererlos, pero sí tenemos que salvarlos. Algún día lo comprenderás. Vengan, pequeños pitufitos. Tal vez encuentre el ingrediente que falta en uno de mis libros. ¡Ay, ay, ay! ¡Papá Pitufo! ¡Ya traje los demás libros de las vacías! ¡Puedes ponerlos aquí, tontín! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá Pitufo! ¡Por favor, trata de ser más cuidadoso, tontín! ¡Sí, papá Pitufo! ¡Espero que el antídoto esté en alguno de mis libros! ¡Ay! ¿Qué estás pintando, pintor? ¡Ay! 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 ¡ AH! ¡Ay! 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 Plaquenilo! ¡ belas! Al menos, 볼lastro, tontín! ¡Vuelve! Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡E troupe! Abominables pitufos, suspiritos azules. Agárrenlo, aunque sea lo último que haga. Oh, perdónanos, malvado y terrible hechicero Gargamel. Jamás odiosos pitufitos azules, los haga... Cinco, ¿qué según está funcionando bien? ¡Qué peligro, genio! ¡Apágalo ya! ¡No puedo! ¡Se trabaron los controles! Aquí está, la fórmula con el ingrediente que faltaba. Espero que papá que todo encuentre una cura para el verdadero Gargamel, así estaremos mucho más seguros. Tal vez tengas razón, bromista. Ya encontré el ingrediente que faltaba para el antídoto de Gargamel, una hierba extraña, Revivus Animatus. Se encuentra únicamente en los acantilados a la orilla del bosque. Mientras arreglamos todo esto aquí, Rastreador puede traerme un poco. Quizá deba permanecer aquí para ayudar a los demás, papá Pitufo. ¡Rastreador! ¿Quieres ir a traerme esa hierba? Sí, papá Pitufo. Esto es absolutamente ridículo. Ayudando a Gargamel después de que nos hace tantas fechorías. ¡Ah! ¡Por fin las hierbas! Con esto volverán Gargamel a la vida y seguramente me arrepentiré toda mi vida. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Sé que se está haciendo tarde, papá Pitufo, pero Rastreador es un buen alpinista. De todos modos estoy preocupado, genio. Es una terrible tormenta. Será mejor que vayamos a buscarlo. Ay, si no salgo pronto de aquí, me va a dar una pulmonía. Ánimo, ya vamos a llegar a la cima del acantilado. Estoy tan cansado y con tanto frío que creo que es el fin del camino para el viejo Rastreador. ¡Ah! Voy a extrañar mucho a mis hermanos Pitufitos. ¡Ah! ¿Quién está ahí? ¡Rastreador! ¿Eres tú? ¡Papá Pitufo! ¡Tracias al cielo que llegaron! ¡Jamás podría agradecérselos completamente! No solo me rescataron, sino me enseñaron lo hermosa que es la vida. ¡Hasta la de Gargamel! ¡Papá Pitufo! Aquí están las hierbas que necesitas para terminar el antídoto. ¡Muy bien, Rastreador! ¡Muy bien! Ahora podremos devolverles la vida a Gargamel y a Israel. ¡Ahí está Plumífero! ¡Baja! ¡Bien! ¡Allá va! ¿Eh? ¿En dónde está Asmael? ¡Bien! 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 ¿Dónde está ese abominable? ¡Mi Pócima! ¡Mi maravillosa, malévola, cruel y desgarradora Pócima! ¡¿Cómo hicieron esto?! ¡Bien! 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 ¡Los odio! ¡Odio a cada miserable, pitufito, azulito, abominable y despreciable! ¡Son los peores revoltosos, asquerosos y azulosos apestados! En fin, Papá Pitufo, supongo que todo ha vuelto a la normalidad. Así es, Rastreador. Me parece que así es. ¡No puedo creerlo! ¡No hay nada para cenar otra vez! ¡Estoy tan hambriento! ¡Cocie! ¡Mmm! ¡Hasta este gato empieza a verse apetitoso! Cuando supe que iba a ser un aprendiz de hechicero, creí que estaba ante una vida de lujo. No esta existencia de rata de basurero. ¡Ay! ¡Deja de provocarme dolor de barriga! Cuando convierta a los pitufos en oro, seré el vago más rico del universo. ¡Sí! ¡Claro! ¡Cómo no! ¡Sólo falta que puedas atraparlos! Si mi nuevo traje de cacería de pitufos no me ayuda a atraparlos, nada lo hará. Es mi invención cumbre. Y después de meses de trabajo interminable, al fin está terminado. ¿Cómo vas a perseguirlos con esa armadura? ¡Se me observa! Desde esta altura podré localizar la aldea de los pitufos. ¿Y qué se supone que voy a hacer para comer mientras tanto? ¡El bosque está lleno de nueces, muchachito! ¡Claro! ¡Como si no lo supiera! ¡Cielos, papá pitufo! ¡Esta será la parcela más grande de pitufresas! Creo que tienes razón, una vez que terminemos de plantar las semillas. ¡Susténlo derecho, tristón! ¡Eso! ¡Oh, oh! Espero que eso sea un eco. A mí me suena como a un pájaro carpintero. ¡Eso es, amigos! ¡Quiero carteles sobre cada diez árboles! ¡Ey, miren! ¡Es nuestro amigo el príncipe Teodoro! ¡Ay, Teo! Pitufina. Mis queridos pitufos, ¡cuánto me alegro de volver a verlos! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando candidatos para el nuevo mago de la corte que reemplazará a Morlock. Lo recuerdo, era demasiado disociable. Si no hubiera sido por ustedes, Morlock se habría apoderado de todo mi reino. Debe ser inteligente, ingenioso y asombroso. Conozco a un pitufo que está calificado para llenar esas peticiones. Yo también, filósofo. ¿Qué te parece? ¿Aceptas el empleo, papá pitufo? Lo siento, Alteza, pero yo no podría dejar a mis pitufitos. Yo tampoco, eso creo. Eh, lo entiendo. Solo espero poder encontrar pronto a un relevo. Tengo un problema que solo un mago puede resolver. ¿Y cuál es? Que ninguna de las gallinas de mi reino pone huevos. Eso tiene a mis granjeros verdaderamente indispuestos. Hmm, tal vez yo pueda elaborar un conjuro para eso. ¿Podrías, papá pitufo? Claro, lo haré en cuanto regrese a la aldea. Si no te incomoda, papá pitufo, me encantaría llevar tu conjuro a Teodoro una vez que lo tengas listo. A mí también. Después de todo, ya he estado en su castillo otras veces. Oigan, ¿y nosotros qué? Cierto, ahora nos toca ir. Todos podrán ir, pequeñitos. Grandes pitufos, ¿qué es eso? Vaya, vaya. ¿Qué tal la temperatura allá abajo, pequeños espíritus azules? ¡Cárgame! ¡Ya los tengo! ¡Deprisa, pitufitos! ¡Jamás podrán alcanzar de ahora! ¡Vacíen sus sacos de semillas! Lo que tú digas, papá pitufo. ¡Sabía que este traje sería su caída! ¿Qué? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ay! ¡Y estuve tan cerca! ¡Ay! ¡Cómo los odio! Si no vuelvo a ver a un pitufo más en mi vida, será muy... ¿Qué es esto? ¡Mago para la corte real! ¡Arrael, cómo quieres tus nueces esta vez! ¿Escalfadas, adobadas o en escabeche? ¡Ah, el retorno triunfante! ¿Y bien dónde están los pitufos? Olvida a los pitufos, ellos son historia. Aquí está nuestro futuro. Debe ser inteligente, muy ingenioso y asombroso. ¿Tú? Por supuesto que yo. Solo imagínatelo. Tres comidas al día, ropas costosas, vivir en un sitio a todo lujo. Y lo mejor de todo es que... jamás tendré que ver a un pitufo en mi vida. Y ahora, príncipe Teodoro, después de aserrar a mi adorable ayudante en dos, yo, el asombroso Manfred, volveré a juntar su cuerpo. ¡Presto! ¡Cambio! ¡Oh, cielo! ¡Se está fallando! Ahora, ¡abracadabra! ¡Oh, no lo creo! ¡No puede ser! ¡Ay, no de nuevo! Le agradezco que haya venido, pero... pero temo que no es usted el tipo de mago que tengo en mente. Así que, lo siento. ¡Ya te lo dije, Manny! ¡No quiero seguir en este acto! Bueno, hasta ahora todos los magos han sido un desastre. Pero aún tenemos a un candidato más, excelencia. Presentamos a Gárgamel el Grande y a Escrúpulo, su chico maravilla. ¡Gracias, Majestad! ¡Gracias! ¡Cuidado con eso! No te preocupes por mí, solo asegúrate de hacer bien tu parte. ¡Majestad! Yo, Gárgamel el Grande, realizaré la más grande magia que usted haya visto. Empezaremos con este inofensivo líquido. Ahora agrego jugo de ojo de tritón, una pizca de hongos de roca carcomida, unas gotas de cerebro de rana tuerta, y finalmente una probadita de aceite de murciélago. Psst, estás mal. Este es el aceite de murciélago. ¡Conozco el aceite de murciélago en cuanto lo veo! Ahora observe con cuidado, Alteza. ¡Ay, no quiero ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero, pero! ¡Ay, qué rico! ¡Ya, silencio! Es asombroso, en verdad. Jamás vi demostración parecida. Mi poder semejante. Mejor desaparezcamos de aquí antes de que nos pongan a limpiar. ¡Gárgamel! Demasiado tarde. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Empezar, empezar a trabajar. ¿Yo? ¿Él? Sí, he decidido hacerte mi mago real en la corte. ¿Mago real? Ay, ¿qué opinas de esto, chico maravilla? Las sorpresas no terminan. Ay, ay, gracias, Fortachón, por ayudarme a traer estas hojas. ¿No has pensado en coleccionar hojas, Tontín? Sé que es muy divertido. Tontín, Fortachón, deben escuchar un nuevo poema. En el bosque me gusta escuchar los pájaros gorjear, los venados reír, los conejos saltar entre la hierba. O bosque amo todos tus sonidos con el alma. ¡Cuidado con eso, Bobalicón! ¡Dárgamel! Bueno, tal vez no todos los sonidos. Con cuidado, esos libros son muy valiosos. Ten cuidado, Bobo. Es una reliquia de familia lo que llevas ahí. Una raspadura y se lo diré a mami. Todo está empacado. ¿Y qué estamos esperando entonces? Bien, conductor, vámonos. Adiós, hambre. Adiós, pobreza. Y adiós, pitufos. Ay, 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 estoy viendo visiones. A primera vez me fueron las palabras. ¡Vamos, avisamos a los demás! Aquí está el conjuro para la puesta de huevos. Bien, entonces, ¿qué estamos esperando? Cierto, queremos ver el castillo de Teodoro. Estoy seguro de que será algo que jamás olvidarán. ¡Escalopes de ensantes! ¡Vámonos, plumífero! ¡Adiós, papá pitufo! ¡Adiós! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! Oeta, cálmate, estás hipertufilando. Es que no entiendes, todos los demás pitufos están en la casa de Gargamel. Cielos, tenemos que salvarlos. Pero Gargamel se ha ido, se ha ido para siempre. ¿Se fue? Ven a verlo. Mira esta disposición. Todos estos volúmenes antiguos, todo este equipo de primera. Lo dicho, así es como debe vivir un mago. Sí, así es como un aprendiz en crecimiento debe comer. Gargamel, mis hombres están listos para llevar tus viejas pertenencias al sótano. Yo supervisaré eso, Alteza. Vamos, escrúpulos. Dime, ¿es verdad que el príncipe ha encontrado realmente a alguien que me reemplace? Sí, un tipo llamado Gargamel. Gargamel, suena como a solución para gargarismos. Mira, ahí viene. Cuidado con eso, te cortaré la cabeza si tiras esa caja. Ah, qué horror. ¿Quién dijo eso? Eh, dije, qué honor, qué honor poder admirar al gran Gargamel. Ay, veo que mi reputación me precede. ¿Quién es usted? Mi nombre es Monlock. Yo era el mago de la corte. ¿Y cómo viniste a dar aquí? Eh, políticas. Además, trató de deshacerse del príncipe y de apoderarse del reino. ¿Eso también? Gargamel, el príncipe Teodoro necesita que hagas un conjuro. ¿Eh? ¿Un conjuro? ¿Ya? ¿Ya? Si llegas a necesitar alguna ayuda, Gargamel, será para mí un placer ayudarte. Conozco todos los conjuros del reino al derecho y al revés. Gracias, pero no tendré que recurrir a ti. Vamos. Reconozco a un perdedor en cuanto lo veo. Y yo reconozco a un bufón en cuanto lo veo. Adiós a Gargamel, Gargamel se fue. Sin el felices ya podremos vivir. Grandes pitufos, así que es verdad. No dejó nada más que papeles y polvo. ¿No es una visión estupenda? D'accord, debo pintar su habitación. Algunos de estos escritos pueden ser muy interesantes. Pero, ¿a dónde fue Gargamel? Yo no sé. ¿A quién le importa? Lo que importa es que Gargamel jamás volverá a representar un peligro para los pitufos. Ay, allí está, Pitufín. Es el castillo del príncito Teodoro. Sí, los pitufos. ¡Qué emocionante! Solo esperen a que estemos dentro. Gargamel, la razón por la que te he mandado llamar es que las gallinas en el reino rehúsan poner huevos. Necesito que hagas un conjuro para que vuelvan a poner. ¿Un conjuro para que pongan huevos? Sí, tú puedes hacerlo o no. Morlock lo hacía todo el tiempo. Ay, por supuesto que puedo, Alteza. No faltaba más. Excelente. Quiero eso resuelto lo antes posible. ¿Un conjuro para poner huevos? Jamás escuché nada semejante. ¿Por qué no preguntas a Morlock? Dijo que te ayudaría con mucho gusto. Ese perdedor no. Yo inventaré ese conjuro. Gracias. ¡Pitufirú! Solo miren el tamaño de este palacio. Sí, bello. Gracias, plumífero, hasta la noche. Ahora a buscar por dónde entrar. Se ve muy lindo, fortachón. Gracias. Lástima que el viejo Gargamel mismo no esté aquí para celebrar su fiesta de despedida. Todavía me pregunto a dónde se fue. Lo único que sé es que era conducido en un carruaje real. ¿De veras? Papá Pitufo, papá Pitufo. Mira lo que encontré entre los papeles de Gargamel. Uno de los carteles de Teodoro tiene circulada la fecha de las audiciones. ¡Oh, no! Si Gargamel fue a donde creo que fue, Pitufina y los Pitufines están en grave peligro. Vamos, Pitufines. Podemos entrar por esa ventana. Y ahora solo unos cuantos cascarones de huevo. ¿Estás seguro de saber lo que estás haciendo? Descuida, muchachito. Cuando se trata de conjuros para poner huevos, Gargamel el Grande... ¿Qué? ¡A mi Gargamel! Oh, oh, ventana equivocada. ¿Qué? ¡Son ellos! ¿Qué? ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fue quién? ¡Los Pitufos desvelenados estaban justo aquí! ¿Pitufos? ¡Ay, debe estar fallándote la vista! ¡No, no, mi conjuro! ¡Estoy no viendo huevos! ¡Estoy no viendo huevos! ¿Eh? ¡Ah! ¡Gargamel! Parece que ese bufón ha causado un gran estrellamiento. ¡Escarabajos patinadores! ¿Qué vamos a hacer? Cielos, si tan solo pudiéramos llegar a esa ventana. Cielos, esta vez sí que la hiciste. ¡Te digo que estaban ahí! Olvida a los Pitufos. Detén esta tormenta. ¡Estoy intentándolo! ¡Ah, Cargamel! ¿Pero qué es lo que has hecho? Y hay solo una falla de cálculo, menor, Alteza. La corregiré en un momento. ¡Ya está! ¡Plumas de pollo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy alérgico a las plumas de pollo! ¡Ay, perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cerebro de pollo! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Síganme! ¡Vamos, Pitufines! ¡Empujen! ¡Ay! ¡Pollos criollos! ¿Qué está sucediendo aquí? Teodoro debe haber contratado a Gargamel como mago de la corte. ¡Qué grave error! Algo me dice que Teodoro ha empezado a darse cuenta de eso. ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Síganme! ¡Eso es, cachorro! ¡Sigue adelante! ¡Adelante! ¡Qué clima tan extraño tenemos, Papá Pitufo! La tormenta proviene del reino de Teodoro. Eso confirma mis peores sospechas. Solo espero que no sea muy tarde. ¡Oh, mi pobre reino! ¡Mi pobre palacio! ¡Mi pobre nariz! ¡Mírelo de lado bueno, Alteza! ¡Piensa en todos los cojines que sus subiditos pueden rellenar! ¡Claro! ¡Será usted el príncipe de las almohadas! ¡Ya está bien! ¡Ya estoy harto de ustedes dos! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Alteza, por favor! ¡Por favor! ¡Una última oportunidad! ¡Buscaré un conjuro para limpiar todo esto! ¡Lo prometo! ¡Oh, por favor! ¡No te arrastres así! ¡No sé hacerlo de otra manera! ¡Ah, está bien! ¡Te daré una última oportunidad! ¡Ay, gracias, Alteza! ¡Gracias! ¡Pero que este próximo conjuro sirva como de lugar! ¡Sí, lo prometo, Alteza! ¡Lo prometo! ¡Aquí tienes, Gargamel! ¡Prometo que este conjuro desaparecerá lo que tú hayas hecho! ¡Sólo sigue las instrucciones al pie de la letra! ¡No sabes cuánto te lo agradezco! ¡Si alguna vez puedo hacer algo por ti! ¡Sólo intercede por mí ante el príncipe! ¡La verdad es que lo extraño mucho! ¡Toma, escrupulos! ¡Prepara todos los ingredientes! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Asegurar a su Alteza que todo va a salir bien! ¡Muy bien! ¡Sí, bien para mí! ¡Bien! ¡Aquí está el estudio! ¡Está vacío! ¡Estoy segura de que Teo vendrá! ¡Sólo tendremos que esperarlo! ¡Pitufidú! ¡Qué gran biblioteca! ¡Debe tener todos los libros que se han escrito! ¡Mmm! ¡No veo las citas citables de filósofo! ¡Por eso lo dije! ¡Qué gran biblioteca! Bueno, al menos puedo bajar esto al fin. ¡Ay, majestad! ¿Estará usted feliz de saber qué? ¡Lógame! ¡Ahora los tengo! ¡Ay, sí! ¡Ya me volé! ¡El día empieza a reanimarse! ¡Gárgame! Solo vine a decirle que el conjuro ya está listo. ¿Qué traes ahí? Aquí... ¡Murciélagos! ¡Oh, sí, sí, murciélagos! ¡Murciélagos para el conjuro, sí! Es un hechicero mañoso. ¡Ah, ah, ah! ¡Achú! ¿Así que creíste que estaba alucinando, eh, Chico Maravilla? Pues bien, mira esto. ¿Qué están haciendo aquí? Tratando de hacer mi vida miserable, nada más. ¡Cielos, papi Gargamel! ¡Tu nuevo empleo significa que has cambiado tus modales feos y malos! Lo siento. Pero esta vez tendrás que conformarte con saber que serás engullida por un pez gordo. ¡Je, je, 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 je! Deja los aperitivos para después, Gargi. Tenemos un conjuro pendiente. Pero antes, cierra la puerta. No me gustaría saber que alguien se enterara que tenemos... ¡Visitas! ¡Je, je, 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 je! Oye, ¿supiste lo último sobre el nuevo mago? ¿Qué es? Van a permitir que Gargamel realice un conjuro más. Espero que nos avisen antes para poder irnos al sótano cuando lo haga. ¡Ya está! Agregué el sudor de rana. ¿Y ahora qué? Poner las escamas de dragón y quedará listo. Y ahora restaurar este castillo y también mi reputación. ¡Ay, qué extraño! ¿Qué pasa? No me gusta nada esto. ¡Ay, cien! ¡Es la serpiente! ¡Es Marlock! Gracias a ti estoy libre. Libre para realizar un conjuro que hará que el reino de Teodoro sea mío para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Príncipe Teodoro! Papá Pitufo, filósofo. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Has visto a Pitufina y a los Pitufines? No. Papá Pitufo, ¿no haces el conjuro que le diste a Pitufina? ¿Qué pasa? ¿Pitufina está en peligro? Llévanos con Gargamel. Les explicaré en el camino. ¡Déjanos ir, traidor mago de pacotilla! ¿Puedes creerme, Gargamel? Tú no desearías estar fuera de esta habitación cuando yo complete mi conjuro. Este reino me pertenece ahora. Su poder se desmadeja. Todos sus súbditos que en el castillo se encuentren se convertirán en lanudas ovejas. El laboratorio está muy cerca. Si Gargamel tocó un solo cabello de la cabeza de Pitufina, lo voy a... ¡Grandes Pitufos! Ah, Teo, parece que el buen Morlock ha jalado la lana sobre tus ojos otra vez. ¿Qué hacemos ahora, Papá Pitufo? Vamos al laboratorio. Sigue intentando, calabaza. Tienes que desatarme. ¡Argamel! Parece que él también tiene problemas. Todos tenemos problemas, Papá Pitufo. Morlock Pitufo, un conjuro terrible. Está junto al caldero. Deben detenerlo. Vamos, filósofo. El tiempo apremia. Morlock Pitufo, un oveja. ¡Qué fina carpeta de piel de oveja voy a hacer para mi trono! Muy bien, muchachos. Ya tienes una mano libre. ¡Ahora la otra! Sigue removiéndolo, filósofo. Solo nos falta el cántico. Este reino pertenece al príncipe Teodoro. Que el conjuro se invierta para que su poder se evapore. Esta vez no escapará. ¡Oh! ¡No! ¡No es posible! Malas noticias, Morlock. Solo espero que mi contraconjuro funcione, Pitufitos. Ahora, a liberarlos de esta... ¡Papá Pitufo, cuidado! ¡Ay! Si no hay más, al menos los tengo a ustedes. Mejor salgamos de aquí mientras podamos hacerlo. No tan deprisa. ¿No? ¡Oh, Teodoro! Sucede que el príncipe es uno de nuestros mejores amigos, Gargamel. ¡Ay, perfecto! ¡Tengan cuidado! ¡No saben lo que significa frágil! Ya fue lo último. Adiós y buena suerte. En casa de nuevo. Era demasiado bueno para ser verdad. Mejor que Gargamel vuelva al bosque que destruir el reino completo, Pitufitos. Al menos aquí podemos vigilarlo. Oye, ¿qué es esto? Algo para mí, tal vez. ¡Bienvenido a casa, Gargamel! ¡Ay, cómo odio a los Pitufos! ¡Los odio! ¡Ay, Cielos! ¡Qué fue ese sonido! ¡Es un temblor! ¡Es un temblor! ¡La presa se está reventando! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Cielos! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Toma las manos! ¿Están bien, Papá Pitufo? Sí, portachón. Tenemos que ayudar a los demás. ¡Auxilio! 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 ¡Papá Pitufo! ¡Auxilio! ¡La presa se reventó! ¡Vamos a ayudarles! ¡Por acá! ¡Con eso nos sacaremos, Papá Pitufo! ¡Auxilio! ¡Papá Pitufo! ¡Auxilio! 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 ¡Ay! 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 ¡Sujétense a la cuerda, Papá Pitufitos! ¡Navegando! ¡Navegando! Es difícil creer esto. No ha habido un temblor en este bosque desde que era un jovenzuelo de 102 años. ¿Pero entonces qué causó esto, Papá Pitufo? No estoy seguro, genio. Esto es muy extraño. Muy extraño. ¡Ay! ¿Qué fue eso, Papá Pitufo? ¡Ay! 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 Pues realmente no tengo idea de lo que sea, Pitufina. Vamos a necesitar muchos troncos para volver a construir la presa y el puente. Quizá podamos encontrar más del otro lado de la colina. Caracoles, no recuerdo haber visto esa colina antes. ¡Ay! ¡Tontín! 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 Una colina no surge así nada más. Tarda años y años para que una colina se haga. Lo sé porque he estudiado geología y además también... ¡Ay! ¡Esperenme! Creo que Tontín tenía razón. Esta es una colina nueva. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un temblor! ¡Un temblor! Yo creo que es un volcán y seguramente va a eruptar. ¡Hola! ¡Pero si solo es un niñote! ¡Es un pequeño gigante! ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¡Gruñón! ¡Un poco más alto! ¡Odio lo alto! ¡Gruñón! ¡Un poco más a la derecha! ¡Odio la derecha! ¡Gruñón! ¡Un poco más a la izquierda! ¡Odio la izquierda! ¡Eso! ¡Muy bien, Gruñón! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Encontramos un gigante y necesita nuestra ayuda. ¡El pobre niño está perdido! ¡Sí! ¡Está perdido! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Quieren decirme de qué están hablando? De que encontramos a un pequeño gigante. Se llama Simón y estaba... ¡Ay! 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 ¡Simón! ¡Ay! ¡Te dije que te quedaras donde estabas! Es que estaba yo muy triste. ¡Papá Pitufo! ¡Él es Simón! ¡Y está perdido! ¡Te dije que tú le ayudarías a regresar a su casa! ¡Simón! ¡Él es Papá Pitufo! ¡Hola, Papá Pitufo! ¡Me da mucho gusto conocerte, Simón! ¿Vas a ayudarme a encontrar a mami y a mi papi? ¡Por supuesto que lo haré! ¡Oh, qué bien! ¡Salí a jugar y no sé dónde están! ¡Y me perdí! ¡Y no sé cómo llegar a casa! ¡No, Simón, no! ¡Ey! ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡Me caí! Sí, Simón. Realmente te caíste. Espero que encontremos su casa rápidamente. ¡Sí! ¡O nos quedaremos sin hogar! ¡Ustedes me agradan, Pitufos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me estás inclinando mucho a la derecha! ¡Tanquilo, goloso! ¡Ya sabemos lo que estamos haciendo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Cuidado! ¡Te aplastas el pastel, Simón! ¡Y a nosotros! ¡No odio que me abraste! ¿Esto es para mí? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Estaba muy sabroso! ¿Hay más? Yo pensé que con eso era suficiente. En fin, eres un gigantito que está creciendo. ¡Voy a prepararte otro! ¡Ojalá Papá Pitufo encuentre dónde vive Simón muy pronto! ¡Nos va a dejar sin comida todos! Veamos, el guía Pitufo a la mitad de la tierra. ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Aquí lo voy a encontrar! ¡Casas mayores y jardines! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Ahí viene el chamaco! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué estás haciendo aquí, chamaco? Yo solo vine por mi pastel. Te dijimos que a nosotros te lo llevaríamos, enorme pedazo de... ¡Solo es un niño, fortachón! ¿Qué fue lo que pasó? Recuerda lo que Papá Pitufo siempre dice, Simón. Dice que... ¿Qué es lo que dice Papá Pitufo? Disculpen. Lo siento. Solo quería que no tuvieran que llevar el pastel hasta allá. ¡Eres muy amable, Simón! Pero no deberías entrar a la aldea. ¡Estás muy grandote! Es que yo... ¡Simón! ¡Simón! ¿Has olvidado lo que te dije sobre entrar a la aldea? Oh... Me dijiste que no entrara, Papá Pitufo. Entonces, ¿por qué me desobedeciste? Lo siento mucho, Papá Pitufo. Pensé que podía ayudar en algo. ¡Pudiste lastimar a un Pitufo, Simón! ¡Es que tú ya no me quieres! No es que no te queramos, Simón. Pero no te queremos en la aldea. Bueno, no es exactamente lo que yo quiero que... Ya no me quieren. Ya nadie me quiere. Simón, no comprendiste lo que yo te... Me quiero ir a casa. ¡Quiero a mi mami! ¡Quiero a mi papi! ¡Mami! ¡Papi! ¡Espera en el bosque, Simón! ¡Averiguaré en dónde vives! ¡Ah! ¡Debo estar perdiendo el toque, Azrael! ¡Han pasado semanas y no he ideado un plan para exterminar a esos abominables Pitufos! ¡Ni siquiera puedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico gigante! ¡Me servirá! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo, Azrael! ¡Ven, vamos! ¡No lo comprendo, Azrael! ¿Cómo pudimos perder a ese gigante? ¡Pero debe estar por aquí cerca! ¡No! ¿A quién están buscando, eh? ¿Qué a quién? ¡A ti! ¡A ti te estamos buscando! ¿Para qué? Seguramente no me quieren ver como los Pitufos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste Pitufos? ¿Conoces a los Pitufos? Más o menos. ¿Has estado ahí en su encantadora aldea? Sí. ¡Vaya! ¡Eso es muy interesante! ¡Ah! ¡Pero ellos ya no me quieren! ¡Ay, pero qué pena! Veo que eres un lindo chico y yo no me parezco en nada a esos horribles Pitufitos. Te quiero y quiero ser tu amigo. Soy un ser humano, cariñoso y muy amable. ¡Oh! Este es un lindo juguete, señor Gargamel. ¿Puedes decirme, tío Gargi? Fue muy amable al obsequiarme esto. Sí. Uno nunca sabe cuándo van a llegar niños de visita. Y me encantan los niños. Usted es un buen hombre, tío Gargi. Bueno, trato de serlo. Y que te diviertas, ¿eh? Volveré en un momento. Y recuerda, puedes decirme, tío Gargi. Ay, de verdad no sé cómo se soporta la gente amable. No te preocupes, Azrael. Toda esta bondad valdrá la pena. Una vez que tenga ese pequeño tontuelo bajo mi control, lo usaré para destruir a los Pitufos. Piénsalo, Azrael. Ese gargantúa cerebro de edad es demasiado amable para dañar a esos miserables Pitufos. Aunque lo hayan maltratado. Así que tendremos que persuadirlo. ¿Una sortija mágica? Así es, Simón, así es. Póntela y te llevará directamente a casa. Oh, muchas gracias, tío Gargi. Eres el mejor amigo que he tenido. Oh, oh, lo siento mucho, tío Gargi. Solo tienes que ponerte la sortija. Ahora, ahora, ahora dime, ¿te sientes bien? Sí, amo. ¡Eso imaginé! ¡Hola, Simón! Ay, papá Pitufo, no veo ninguna señal de Simón. No te preocupes Pitufina, lo encontraremos. ¡Ay! 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 ¡Qué te lo dije! Hola. Hola, Simón. ¿Cómo estás? Papá Pitufo encontró tu casa. En un mapa. En uno de sus libros que yo catalogo regularmente porque soy el ayudante de Papá Pitufo. Y eso significa que el lencio filósofo. Algo extraño está sucediendo. Papá Pitufo, eres muy oportuno con tus palabras. ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡Asquerosos pitufitos azules! ¡Por fin se les acabó su buena suerte! ¡Ay! 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 ¿Y dónde estamos, Papá Pitufo? No lo sé, Pitufina. Ya veo dónde estamos. Pensé que habías dicho que sabías en dónde estaba su aldea, tonto superdesarrollado. No lo recuerdo, amo, no. Ay, no es posible que un cerebro del tamaño del tuyo tenga tan poca materia gris. ¿Cómo lo está controlando Gárdame el papá Pitufo? No estoy seguro, pero será mejor que lo averigüe. Me he visto su aldea antes. Quiero que veas bien hasta que encuentres algo que parezca un sembradío de hongos. Sí, mi, amo. Allá, allá, es por allá. Ve en esa dirección. Sí, mi, amo. Con que así es como lo hace. Vamos a necesitar un pedazo de gema más grande que el que tiene Gárgame. Nosotros lo conseguiremos, papá Pitufo. Pues vayan y tengan mucho cuidado, Pitufitos. Ya vamos a llegar, genio. Ay, ¿qué caso tiene? No creo que... Espera, espera. Ya la vi. Por allá, tonto superdesarrollado. Por allá, la aldea de los Pitufos. Genio, no estamos en la aldea, ¿verdad? No, ni siquiera cerca. Simón, espera. Escúchenme, Pitufos. Les habla Gárgamele el Magnífico. Ya tengo a papá Pitufo y algunos más como prisioneros. Ríndanse los demás, o los destruiré. Simón, destruye la aldea. ¿Es necesario, amo? Por supuesto, gran tonto. Si digo que debes hacerlo, ¡hazlo! ¿Qué es esto? ¡Ay, no, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta, Simón! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, Simón! ¡Basta! ¡Basta! ¡Muy bien, Simón! Simón, da vuelta a la derecha. Camina hacia adelante. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Ven acá, enorme! Nos ocuparemos después de él, Azrael. Por lo menos, por fin destruimos a esos asquerosos, abominables, viles y vulgares. ¡Hongos! ¡Ay, no, no, no! ¡Esto no es justo, Azrael! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Son solo hongos! ¡Son hongos! ¡Son hongos! Oye, papá Pitufo, ¿cómo supiste que podríamos controlar a Simón si tuviéramos un pedazo más grande de esa gema? ¡He aprendido varias cosas en mis 553 años de vida, genio! ¡Fue muy gracioso ver cómo Gargamel corría para salvarse de Simón! Sí, del mismo modo que nosotros nos alejamos. ¡Esto les demuestra a mis pequeños Pitufitos que el tamaño es relativo! ¿Ah, qué significa eso, papá Pitufo? Eso significa que lo que es grande para ustedes es pequeño para Gargamel. Y lo que es grande para Gargamel es pequeño para Simón. Y lo que es grande para Simón, pues es... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! De acuerdo a tu mapa, estamos en línea directa a la casa de esa familia de gigantes. Debe ser la familia de Simón. Y seguramente él todavía está molesto con nosotros. Haremos que siga con el hechizo hasta que lleguemos allí. ¡A toda prisa, Simón! Sí, amo. ¡Ay, yo tengo hambre, papá Pitufo! ¡Ya podría comerme un caballo! Yo dos. Yo también, con todo y sí, ya. ¿No ves algo de comer, rastreador? Hay un huerto de Pitufresas a unas millas a la izquierda. ¡Tamina a la izquierda, Simón! Sí, amo. A propósito, papá Pitufo, tenemos que cruzar un río para llegar a las Pitufresas. ¿Un río rastreador? No me digas. Y quizá pasemos cerca de un volcán activo. Sí, rastreador, no te equivocas en nada. Pero lo peor de todo es que quizá tengamos que subir por una cangó. ¡Guarda ese libro rastreador! Sí, papá Pitufo. ¡Ay, chispitufos! ¿Cómo vamos a alcanzar esas Pitufresas, papá Pitufo? No podemos, Pitufina. Tenemos que soportar el hambre un poco más. ¿Pasar hambre un poco más? Odio un poco más. Creo que tengo una idea, papá Pitufo. ¿Qué idea, genio? Veamos. Esas Pitufresas están como a 40 kilómetros de distancia. Estoy seguro que dará resultado. ¿Me permites frotar la gema, papá Pitufo? Un paso a la derecha, Simón. Y ahora, Simón, un brinco hacia adelante. ¿Alguna otra cosa, amiguitos? Sí. No, Simón, gracias. Estuviste muy bien. Fue una idea muy brillante, genio. Sabía que podía depender de ti. Gracias a ti, papá Pitufo. Pero la próxima vez, por favor, adviértemelo primero, ¿eh? Muy bien, Pitufitos, pueden subirse a Simón. Todavía tenemos que encontrar su casa. ¡Ay, lo encontraremos! ¡Lo encontraremos, Azrael! ¡Sólo tienes que buscar bien sus huellas! ¡Ay, Nelson! ¡Nuestro pobre bebé! No te preocupes, Lidia. Lo encontraremos. ¡Lo encontraremos! Pero lo has buscado por todas partes. Y seguiremos buscándolo sin descanso. ¿Es este tu hogar, Simón? Sí, amo. ¡Lo logramos, Pitufitos! ¡Sí! ¡Gracias al cielo! ¡Sí! Debo estar soñando. ¡Qué pastelote! Gracias. Gracias, papá Pitufo. Pitufos, gracias a todos ustedes. Creo que Simón aprendió una muy buena lección. ¡Odio las lecciones! ¡Qué alegría me da estar en casa, Fitzgerald! ¡Simón! ¡Tío Gargi! ¿Qué hiciste con esos miserables Pitufos? ¡Oh, no, Tío Gargi! Los Pitufos son mis amigos y se preocupan mucho por mí. Tú me diste muchos regalos, pero no te interesaba en lo absoluto. No, 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 ¿quién te ha llenado la cabezota de esas tonterías? Papi, él es el Tío Gargi. ¿Eh? ¿El Tío Gargi? Pues sí, creo que debo retirarme. Gusto en conocerlo. Gusto en conocerlo hasta luego. ¡Vámonos de aquí a Israel! ¡Los sellos, Pitufo! ¡Es injusto aprovecharse de mí a Israel! ¡Algunos gigantes no tienen conciencia! ¡No atrapame, hechicero muerto para nada! ¡Ay, Chispitufos, papi, tú! Ahora sí te comprendo. El tamaño es algo relativo, ¿verdad? Eres muy astuto, tontín. Ah, sí. Por fortuna, Simón tiene parientes relativamente gigantes. ¡Ay, ay, ay! ¡Gruñón! ¡Gruñón, ¿dónde estás? ¡Gruñón! Espero que lo encontremos pronto para que pueda... ...dormirme. No lo entiendo. Estaba aquí con nosotros. ¿Qué le habrá pasado? Quizá Gargamel lo atrapó. ¡Gruñón! No veo Gargamel por ninguna parte. Ni siquiera lo puedo oler. Y tampoco veo a Gargamel. Vamos a la aldea. Primero vamos a asegurarnos de que Gruñón no esté por aquí. Oigan, huele a podredumbre. Fuchi, huele a Gargamel. Vaya, vaya. Creo que he atrapado a unos pitufoespías... ...que pronto se convertirán en pitufopasteles. ¿Dónde está pitufo Gruñón, Gargamel? ¿Quién? Él no está aquí. No, no está aquí. Si estuviera aquí, estaría en mi caldero de sopa. Eh, hacer que se quiero decirle un secreto. ¿Un secreto? ¡No! ¡Suspíritu Azul! Cometiste un error terrible. ¡Un error imperdonable! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos demasiados problemas. Sí, nosotros aquí, mientras que Gruñón está dormido en la aldea. Ay, ¿dónde pitufaría estar yo? Ay, qué bueno. ¡Destrae el cabeza de Cholito! ¡Esto va a estallar! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¡Qué importa! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Uno de estos días, miserable bestia bigotona! Voy a... ¡Qué bien! ¡Se han ido! Derribaste el fuego perfectamente, Azrael. Sí, todo salió como lo planeé. La explosión, su escape. Y ahora continuaremos con la fase dos. Los días de los pitufos están numerados. ¿Dónde te duele, Gruñón? En todas partes. Y odio todas partes. Odio los... Gruñón, mi lógica me dice que estarás enfermo a menos que cambies de actitud y te alegres. Odio alegrarme. ¡Papá pitufo! ¡Gárgamel los atrapó! ¡Y logramos escaparnos de pitufo ladro! Les dije que no se acercaran a Gárgamel. Pensamos que había capturado a Gruñón. Odio que me capturen. ¡Papá pitufo! ¡Gárgamel está tramando algo! ¡Claro que está tramando algo! ¡Siempre está tramando algo! Pero tengo el pitufo presentimiento de que trama algo especial. Está bien. Estaremos listos para ese pitufo presentimiento. ¡Qué hermoso cantas, armonía! Sí. No sientes una alegría por dentro, pitufina. Pues alguien más siente alegría. ¡Mira! ¡Chispas, un libro! ¿Es más que eso, armonía? ¡Es un libro mágico! Será mejor que se lo llevemos a Papá Pitufo. No entiendo lo que sucede con estas flores. Mi fórmula debe estar equivocada en algo. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Encontramos este libro mágico en el bosque, Papá Pitufo. ¿Libro mágico? Este libro de hechizos le pertenece a Pitufo Hechicero. El Pitufo más de Chipitufero de todo Pitufilante. ¿Es Chipitufero? Pero, Papá Pitufo, tú siempre has dicho que no existen otros Pitufos más que nosotros. Nunca pensé que existiera, filósofo. Nunca había oído hablar de Chipitufero. No creo que sea tan listo e inteligente como tú, Papá Pitufo. Vamos a ver si su magia es tan buena como dice. Chulo Patagani. Eso significa que es mejor que tú, Papá Pitufo. Bueno, yo... Si hay otro Pitufo además de nosotros, tenemos que traerlo a vivir a la aldea. ¿De la etapa Pitufo? Pues sí, supongo que debemos. De acuerdo con esto, vive en la montaña de Bruma. Es un viaje muy largo. Odio los viajes largos. Recuerda lo que te dije sobre cambiar de opinión, gruñón. Bueno, lo que quise decir es que... ...odio los viajes largos porque son largos, pero me gusta hacerlos. Pero todavía los odio. Vengan, vamos a prepararnos. Queda muy lejos, Papá Pitufo. No, ya no está muy lejos. Ay, estoy cansada. ¿Queda más lejos, Papá Pitufo? Ya no falta mucho. ¿Todavía falta mucho, Papá Pitufo? Deja de preguntar y camina. ¿Todavía falta mucho, Papá Pitufo? Sí, todavía falta mucho. Cuidado con este puente, es peligroso. Todo es alerta. Vuelo peligro. Odio el peligro. Quizá no hay nadie en casa. ¡No se acerquen más! Esperen aquí. ¿Investigaré yo, yo o yo? Soy el Shaman Pitufo. El Shaman más poderoso de todos. ¿Quién eres tú? Yo soy Papá Pitufo. ¿Papá Pitufo? ¡Mi compitufo! Ha pasado mucho tiempo desde que haya visto a uno de los míos. ¡Bienvenido! ¿Qué te ha traído por aquí, Papá Pitufo? Por lo pronto me gustaría saber... ...por qué yo no había sabido de ti, ¿eh? Ah, sí. Es que es una larga historia. Veo que tienes mi libro de Chipitufos. ¿Pero qué es esto, más pitufitos? Por favor, hijos míos. No los veo bien. Acérquense más. Odio acercarme más. Eso es. Más cerca. Más, 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 más. ¡Ahí, párselo! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Retrojera! ¡Cárgame! ¡Exactamente, Papá Pitufo! ¡Odio acárgame! ¿Qué le va a hacer a Papá Pitufo? ¡Asrael, cuídalo bien! Y ahora, mis desagradables pitufitos azules... ...van a llevarme a su aldea. Ah, sí. Trate de obligarnos. ¡Jamás lo llevaremos a nuestra aldea! ¡Maldado Shaman Cárgame! Claro, no le enseñaremos nada, nada. No lo haremos. ¡Claro! No nos vamos a pitufar de aquí. Bueno, quizá podamos reconsiderarlo. Escuchen, pitufos. No lleven a Cargamel a nuestra aldea. Entonces les mostraré lo que pasará si no lo hacen. ¡Shamana! ¿Qué es eso? Lo ven, mis asterosos suspiritos azules. Y completo mi frase mágica. Su adorado Papá Pitufo estará acabado. ¿Qué debemos hacer? No permitiéramos que destruya a Papá Pitufo. Está bien, horripilante Shaman Gargamel. No les tiene a Papá Pitufo. Lo llevaremos a la aldea. No, que haga conmigo lo que quiera, pero no lo lleve. ¡Shamana! No, Papá Pitufo, haremos lo que nos pide. Sabía que me saldría con la mía. Ay, ¿cuánto falta? No falta mucho. ¿Todavía falta mucho? Sí, falta mucho, así que pitúfense. ¡Alto! ¡Ey! ¿Quién es usted? Soy el verdadero Echipitufero Pitufo. El pitufo más poderoso de toda pitufilandia. No existe tal cosa. Yo lo inventé. Soy el verdadero. Y para probarlo, con estos polvos mágicos haré que tiemble toda la tierra. ¡Eh, Shaman! Es un truco muy barato que puede hacer. Cualquier Shaman hechicero. Con que no eres creyente, ¿eh? Entonces convertiré el suelo que pisas en arenas movedizas. ¡Soy la tierra! ¡En una! ¡Eh, qué, qué, qué rato! ¡Deténgase! Le advierto que se detenga porque me, me, me está enfureciendo. No lo puedo creer. Su magia es aún más poderosa que la de papá pitufo. ¿Y ahora me creen? ¡No! Eres un fraude, falso villano. Ya verás cuando te pongan las manos encima. ¿Ah, sí? Ahora verás. ¿Qué deseas? ¡No! ¡Echen al malvado Shaman de este bosque! ¿Eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Déjense de mí! ¡No! 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 ¡Eche pitufero pitufo! ¡Ha salvado nuestra aldea! ¡Ya, ya está! Tu magia es más poderosa que la de papá pitufo. ¿En dónde está papá pitufo? Tenemos que volver a la montaña a rescatar. No te preocupes, portachón. No estoy. ¡Eh! Sabía que eras tú desde el principio, papá pitufo. Solo quería probar a los demás para ver si ves. ¿Cómo lograste esa magia, papá pitufo? Pues no lo hice solo. Soñador, genio, goloso, pornista, poeta, armonía. ¿Pero cómo hiciste que tumbara toda la tierra, papá pitufo? Muy sencillo, tontín. ¡Prepárense, pitufos! ¡Adelante! Nadie es mejor que tú, papá pitufo. Eres lo mejor. Siempre lo he dicho. Nunca voy a aprender. Papá pitufo, no me siento bien. Te ves de un azul un poco pálido. ¿Dónde te duele? En todas partes. Creo saber cuál es tu problema, gruñón. Me equivoqué. Te estabas esforzando tanto en ser feliz que te enfermaste más. Entonces, ¿puedo volver a ser como era? No quisiera decirlo, gruñón, pero... ¡Sí! Gracias, papá pitufo. Odio ser feliz. Rayos, centellas, gran vendaval, que lleguen pitufos con el temporal. ¡Esta vez esos apestosos espíritus azules serán míos! ¡Sí! Hace exactamente un año, pitufina se convirtió en uno de nosotros. Por lo tanto, por decreto oficial, a partir de hoy, este día será el día de pitufina. Te hice un pequeño regalo, pitufino. ¡Ay! Gracias, papá pitufo. ¡Huele hermoso! Yo te preparé un postre pitufo especial de pitufi fresca. Muchas gracias, coloso. Y yo te traje una sorpresita. ¡Ay, promista! ¡Qué tierno eres! ¡No! 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 Cuando Pitufina se ponga estos pituficoloreados espejuelos, pensará que soy el más apuesto de todos los pitufos. ¡Ah! Todo se ve normal. ¡Ah! No funcionan. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una! ¡Jolíris! ¡No! Papá pitufo dice que a veces un arcoiris puede hacer magia. Ahora tengo que acordarme de las palabras mágicas de papá pitufo. ¡Arcoiris, arcoiris! ¡Eres muy famoso! ¡Con estos espejuelos todo se verá hermoso! ¡Chicas! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Funcionan! ¡Me veo como el pitufo más apuesto de todos! ¡Ahora Pitufina me amará más que ninguno! ¡Ahora Pitufina! ¡Ojo bailar! ¡Mmm! ¡Esta tormenta se ve amenazadora! ¡Cuando mi tormenta llegue a la aldea de los pitufos Israel! El viento los atraerá directamente hacia el río y caerán justamente en mi red. ¡I-i-i-i! ¡Pitofina! ¡Pitofina! ¡Eso los hice para ti! ¡Ay, qué hermosos son! ¡Y qué brillo tienen! ¡Gracias, genio! ¡Póntelos, Pitofina! ¡Póntelos rápido! ¡Póntelos y mírame! ¡Ay, vaya a ver! ¡Y aquí está nuestro placer! ¡No importa que llévate! ¡Póntelos! ¡Ay, cielos! ¡Auxilio! ¡Póntelos espejuelos, Pitofina! ¡Es un huracán! ¡Corran a la cueva! ¡Pitofina! ¡Por qué no te puedes ahora los espejuelos? ¡Auxilio! ¡Sujétate! ¡Que no te lleve el viento! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Pobre de mí! ¡Sujétate bien, Pitofina! ¡Voy a ayudarte! ¡Noventa y cinco! ¡Noventa y seis! ¡Noventa y siete! ¡Noventa y ocho! ¡Vaya, vaya! ¡Todos están aquí! ¡Menos Pitofina y genio! ¡Es cierto! ¡Pitofina y genio! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Es cierto! ¡Pitofino! ¡Mirósofo! ¡Tontín! ¡Gruñón! ¡Vengan conmigo! ¡Odio las tormentas! ¡En esta ocasión, tú irás primero, Tontín! ¡Como tú dirás, Tontín! ¡Tontín! ¡Hay momentos en que Pitofina y paciencia! ¡No están en la aldea! ¡Vamos al río! ¡Ay! ¡Hola, señora araña! ¡Qué linda es usted! ¡Oh! ¡Me lleva el viento! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pitofina! ¡¿En dónde estás?! ¡Diablo! ¡Sigue vacía! ¡Pero espera! ¡Que veo ahí! ¡Un suspiritu azul viene para acá! ¡Arrael! ¡Lanzando por el río! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡He pescado al premio mayor! ¡Jijiji! ¡Ay, Gargamel! ¡Qué mago eres! ¡Te has vuelto, Pitufi loca! ¿Cómo? ¡La tormenta se acabó! ¡Diablos! ¡Solo pesqué una miserable, asquerosa Pitufina! ¡Debí utilizar más polvos de tormenta! ¡Ay, Gargi! ¡Eres maravilloso! ¿Gargi? ¿Maravilloso? ¿Masrael su viaje la está haciendo delirar? ¡Ay, qué lindo y manso gatito! ¡Debería seris tú, Arrael! ¡Pitufina, genio! ¡Pitufina, genio! ¿En dónde están? Sí, ¿en dónde están? ¡Odio los gritos! ¡Papá Pitufo! ¡Pitufina se fue volando con la tormenta y no la encuentro en ninguna parte! ¡Pues debemos encontrarla! ¡Quiero que se separen! ¡Y buena suerte! ¡Odio separarme! ¡Jamás admitiré el fracaso a Israel! ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Si no funciona un plan, entonces idearé otro más perverso! ¡Mientras que delibre un solo miserable Pitufino! ¡Todo en mi trabajo, los polvos de tormenta, la gigantesca red y ningún Pitufo, ni uno solo! ¡No estés triste! ¡Yo estoy aquí, Carqui! ¡Silencio, Bill, miserable Pitufina! ¡Ay, eres tan dulce, tan tierno! ¡Eres música, poesía, eres... ¡Basta, basta! ¡Todo lo que dices me es repulsivo! ¡Pero! ¡Ni una palabra más hasta que pienses lo que debo hacer o te daré como botana a Azrael! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Y te convertiré en mi esclava de nuevo, tal como eras cuando te hice! ¡Ah! ¡Es un girón del vestido de Pitufina! ¡Ah! ¡En nuestras casitas, quién habrá! ¡Gálgame! ¡Oh, no! ¡Si Pitufina tenía puestos los espejuelos! ¡Mirín! ¡Qué pedres! ¡Es ella! ¡Se está cantando! ¡Debe tener puestos los espejuelos! ¡Porre, Pitufina! ¡Sólo quería que me quisiera! ¡Ay, qué lindo eres, Carty! ¡Esto es para ti, Pitufina! ¡Teniéndote en mi poder, atraerás a todos los Pitufos directamente a mis manos! ¡Y quítate esos horribles espejuelos! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Eres el horripilante y malvado Gándamel! ¡Allá voy, Pitufino! ¡Hola! ¡Te veía guapo por los espejuelos! ¡Espantoso y horripilante hechicero! ¡Es verdad! ¡Soy horripilante hechicero! ¡No es maravilloso! ¡Y ahora a lo que iba! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Es Pitufina, Papá Pitufo! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¡Odio, agárgame! ¡Después de un baño tibio en esto, Pitufina! ¡Serás tan horripilante como yo! ¡Aquí voy! ¡Cielos! ¡Aquí voy, Pitufina! ¡Corre! ¡No te dejes de los ir! ¡Que los deje ir! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Esrael! ¡Cuídanos, Pitra! ¡Yo me encargo de Pitufina! ¡Eres el verso malvado Gándamel! ¡Y es mi pilante, cárgame! ¡Más! ¡Más! ¡Es linda música para mis oídos! ¡Gigantón, tiene hambre! ¡Quiero comida! ¡Oh, no! ¡Gigantón, tiene que comer! ¡Ey, claro, Gigantón! ¡Claro que sí! Pero lo único que tengo está en esa alacena. ¡Todo es culpa mía, Papá Pitufo! ¡Si no hubiera hecho esos pituficoloreados espejuelos! ¿Pituficoloreados espejuelos? ¿Y funcionan? ¡Demasiado bien! ¡Ese es el problema! ¡Mmm! ¿Tal vez nos sirvan para algo, mi querido genio? ¡Mi gigantón sigue con hambre! ¡Pero, pero, pero ya no tengo más! ¡Mi gigantón se afana cuando tiene hambre! Señor Gigantón, voy a decirle dónde encontrar toda la comida que pueda comer. ¡Todo lo que pueda comer! Bueno, bueno, bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Te equivocas, Gigantón! ¡Son esos espejuelos! ¡Vámonos de aquí hasta él! ¿Y Bandón quiere frutas deliciosas? ¡No, no, 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 no! ¡Te juro que no es lo que ves! ¡No, no, 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 no! ¡Odio la risa! ¡Horra, guapito fina, pitufa! ¡Horra, guapito fina, pitufa! ¡Qué mal me salió todo! ¡Yujú, genio! ¿No vas a venir a mi fiesta? ¿Te sientes bien? ¡Adelante, pitufina! ¡Dame lo que me merezco! ¡Aquí mismo, me lo merezco! ¡Bien fuerte! ¡La más fuerte que puedas! ¿Genio, estás seguro? ¡Apso, pitufina mente! ¡Está bien! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero pensé que estarías enfadada por todos los problemas que causaron los espejuelos! ¡No necesitabas los espejuelos para quererte, genio! ¡No! ¿No los necesitabas? ¡No! ¡Me gustas tal como eres! ¿Qué? ¿De veras? ¡Chismas! ¡Entonces voy a pitufarte el mejor regalo de todos! ¡Ah! ¡Odio que me aplasten! ¡Casi está listo, Azrael! ¡Observa mi último toque de maldad! ¡Genial! ¡Esto me convertirá en algo que esos espíritus azules no podrán resistir! ¡Jijijiji! ¡Mmm! ¡Un huerto de pitufis alzamoras! ¡Justamente el lugar donde se puede atrapar a un pitufo! ¡Y ahora con un poco de esto! ¡Oh! ¡Así! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me parece que escuché a un bebé! ¡¿Pero qué hace un bebé en el bosque?! ¡Chistito! ¡Hola! ¡Pero si es un bebé pitufo! ¡Ay, qué lindo! ¿Pitufo, dónde sale el té? ¡Ajá! Apuesto a que tienes hambre, ¿verdad? Te llevaré a casa y te alimentaré con una rica salsa pitufresa. ¡Ay, qué ricas, qué ricas! ¡Yujú! ¡Pitufos! ¡Miren lo que encontré en el bosque! ¿Qué? ¡Ay, cuándo, cuándo! ¡Es un bebé! ¿Un bebé pitufo? Sí, los ufos, ¿sabes de dónde vienen los bebés pitufos? Ah, pues vienen precisamente de... Pero qué pregunta tan ridícula, tontín. ¿Verdad que es el titufito más lindo que hemos visto? ¿Lindo? Yo no le veo lo lindo. Estoy de acuerdo. Es más, es bastante pitufeíto. Yo soy el niño más bonito del universo. No es feo, filósofo. Es sólo que es diferente. Sí, no es tan guapo como yo, pero debo admitir que él es diferente. A mí me parece muy pitufoncito y le voy a hacer un regalo. ¿Alguien dijo regalo? ¡Voy a traerle jalea de zarzapitufimora! ¡Yo le daré un cobertor! ¡Y una melodía! ¡Odio a los pitufos bebés! Cuchi, 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 cuchi. ¡Odio hacer cuchi, cuchi! ¡Ahora! Ven, bebecito, es hora de tu siesta. Voy a prepararte un rico jugo de zarzapitufresa. ¿Zarzapitufresa? ¡Ay, guátala! ¡Hola, bebé pitufinicito! ¡Mira lo que te dice! ¡Está bastante pitufoso, ¿no crees? ¡Duerma, mi niño! ¡Duermase ya! ¡Que viene el pituficoco ese loco! ¡No llores, no llores! ¡Mírate, me seré más rápido, ¿está bien? ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué rico! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡No puedo detenerla! ¡Le hice un pastel a este bebé llorón! ¡Ay, qué motivoso es este! ¡Ay, qué motivoso es este! ¡Morra! ¡Tas asqueroso! ¡Miserable! ¡Quiero decir! ¡Gugu, gugu! ¡Gugu! ¡Oigan, vean esto! ¡Le gustó mi pastel! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sabes, Gruñón? Me parece que hay algo familiar en este bebé pitufisín. ¿Qué será? ¡Mmm! ¡Haría investigaciones! ¡Cuchico! ¡Cuchico! ¡Gucci! ¡Huele a veneno y el bebé se lo iba a tomar! ¡Mmm! ¡Cabeza de chorlita! ¡Debería decir, gugu! ¡Mmm! ¡Muy bien! Pitufos, bebé, pitufos, bebé! Aquí no hay nada acerca de pitufos, bebé. ¡Ay, qué sueño tengo! ¡Ajá! Esencia de gusamadero. En un santiamén seré el amoroso hechicero normal de siempre. ¡Ey! ¿Hay por ahí algún pitufo? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? ¿Quién habrá pitufado esto? Pensé que había cerrado la alacena. Listo, así está mejor. Tendré que pensar en otra cosa. ¿Qué es esto? El extraño Cactus Petrificus. ¡Eso me da una maquiavélica idea! ¡Buenos días, Vanidoso! No me oíste, Vanidoso. Dije buenos días y me parece que eres muy grosero por no contestar. ¡Vanidoso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Fortacón! ¿Supiste lo que le pasó a Vanidoso y a Filósofo? ¿Están...? ¡Ay! ¡Pitufins pedrificados! Oigan, ¿qué es lo que está pasando aquí, eh? No lo sé, pero no quiero contagiarme. Esto me inspira a escribir una pitufoesía preciosa. ¡Piedra, piedrita, piedrota! ¿Por qué no te...? ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mejor me voy a hacer mi pasea a otro lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá Pitufo! ¡Algo rica está pasando! ¿Qué pasa Pitufina? ¡Algo rica y espantoso están convirtiendo a los pitufos en estatuas! ¿En estatuas? ¡Sí, pitufos! ¿Y dónde está el pitufo bebé? No lo sé. No lo encuentro por ninguna parte. Ven, ven. Vamos a averiguar lo que está pasando. ¡Pobres pitufos! ¡Rápido, tráelos a mi laboratorio! ¡Debo encontrar un antídoto! ¡Chis pitufos! ¡Alguien estuvo aquí! ¡Oh no, mi gatos petrificus! ¡Esto es lo que están petrificando a los pitufos! ¡Pero quién lo está haciendo! ¡Odio a los pitufos petrificados! ¡Ay! ¡También odio a las carretillas que caminan solas! ¿Y ahora qué? ¡Casi tardaré años en petrificar a todos estos miserables suspiros azules! ¡Necesito ver la forma de acabar con todos a la vez! ¡Eso es! ¡Voy a hacerlos estallar! ¡Y pronto esta aldea quedará convertida en un montón de pitufillatarras azulitas precisamente a las 7! ¡Cuando el sol se ponga por última vez para estos miserables pitufos azules! ¡Bebé pitufo! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡No me deja en paz! ¡Bebé pitufo! ¡Yujo! ¿Qué fue eso? ¿Debé pitufo qué estás haciendo? ¡Voy a hacer que estallar todos los pitufos azules en 20.000 pedazos! ¡Cárgame el auxilio! ¡Sí, con esto estoy listo! ¡Papá pitufo! ¡Bebé pitufo ha desaparecido! ¡No puedo encontrarlo! ¡Lo único que encontré fue esto! ¡Tal como lo sospechaba! ¡El culpable de todo es pitufo bebé! ¡Pero si él es solo un bebé! ¡No es ningún bebé! ¡Es Gárgame! ¡Es Gárgame! ¿Ya le dimos el antídoto a todos los pitufos? Creo que sí, papá pitufo. ¡Falta muy poco! ¡Ya supieron! ¡El bebé es Gárgame! ¡Gárgame! ¡Gárgame! ¡Ay, ay, ay! ¡Troba la petrificación! ¡Ay, papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡El bebé tiene una bomba! ¿Una bomba? ¡El bebé hizo una bomba! ¡Está en el pozo! ¡Y ahora sí! ¡En unos cuantos segundos, cataplón! ¡Se acabaron los pitufos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y listo! ¿Qué le pasó a esa abominable bomba? ¡Caracoles, ¿en dónde está mi bomba? ¡Ay, no voy a los pitufos! ¡Agárame a mi avión! ¡Agárame a mi avión! Bueno, por fin estoy en casa ¡Déjame en paz, gato, tonto! ¡Las trae el cabeza de chorrito! ¡Soy yo, Gargamel! ¡Ahí está! ¡Es mi antídoto! ¡Ahí está! ¡¿Qué estás mirando?! ¡Tazrael, felino atarantado! ¡¿Cómo te atreves a atacarme?! ¡Ay, olvídalo! ¡Cuánto menos ya no tengo que volver a ver a esos abominables suspiritos azules tan... tan pitufados! ¡Ay, ¿en dónde puse mis amuletos de manos? ¡Ay, ya estoy seguro que los puse por aquí! ¡Pues, puse! ¡La, la, 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 la! ¡Tomente! ¡Odio los huevos! ¿Por qué no lo ve de este modo? Hacete a conciencia subsanar la carestía y necesidades de los pequeñines Y además tengo que decirle que... ¡Bah! Oye, tontín, ¿un pitufo se pitufó mi pastel? ¿De casualidad no lo viste pasar por aquí? Pues, caracoles, eso es difícil de contestar Yo, pues, no sé ¿Y qué estás ocultando atrás de tu pitufa? Te lo advierto, si mi pastel está ahí adentro, ¿te arrepentirás? ¡Ay, qué suerte tienes! Estamos muy cerca, Israel ¡Muy cerca! Hoy voy a encontrar esa miserable y desagradable aldea Y cuando la encuentre, la voy a dejar aplastada ¡Sí, así! Silencio, bestia podrida, los vas a espantar ¡Ahí va uno! ¡Abrael, agarra ese pitufo! ¡Oh, caracoles! ¡Abrael, ahí va! ¡Atrápalo de terro! ¡Ahí viene Gargamel! ¡Viene Gargamel! ¡Viene Gargamel! ¡¿Quéorar que viene Gargamel?! ¡Papá pitufo! ¡Escucha! ¡Viene Gargamel! ¡Viene Gargamel! ¡Gárgame! ¡Pitufo! ¡Encontraré, miserable suspirito azul! ¡Encontraré! No debe encontrar nuestra aldea. ¿Qué haremos, papá Pitufo? Voy a hacer nuestra aldea invisible. Magnífico. Así jamás nos encontrará. ¡Por el amor de un Pitufo! Rápido, voy a necesitar un galón de agua lunar, dos gotas de jugo de rana, una uña de cien pies, un pellizco de cabellos de caracol. Y la hoja de una planta de caucho. Estoy cerca, lo presiento. Estoy muy cerca. Falta un último ingrediente. Fresas luminosas, muchas fresas luminosas. Solo pude encontrar esta, papá Pitufo. Solo esa. Bien, ponla ahí. Esperemos que sea suficiente. ¡Gárgame! ¡Esa aldea no la encuentro! Papá Pitufo, se está debilitando Chesio, estoy pensando Ajá, y estoy pensando en un plan tan maquiavélico que estoy ansioso por ponerlo en práctica Vámonos ¡Hurra! 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 Comenzaste muy a tiempo, Papá Pitufo Yo ni siquiera me preocupe Yo siempre he dicho que... Tienes mucha razón, filósofo, está bien, te entiendo Pero no estamos fuera de peligro y ya no tenemos fresas luminosas Debemos encontrar más, así que todos los Pitufos a buscar fresas luminosas ¡Papá Pitufo, claro! ¡Muchas fresas, Papá Pitufo! Todos deben hacer lo que dice Papá Pitufo Porque Papá Pitufo sabe lo que es mejor, así que... Salgan todos y recojan Todos las que puedan ¡Oh no! ¡No otra vez! Es el décimo arbusto de fresas luminosas que encontramos Y no hay una sola fresa luminosa en él ¿Quién se estará llevando todas las fresas? Es un verdadero problema, ¿por qué no dormimos un poco? ¡Nada de Pitufar, Perezoso! ¡Busca por ese! ¿Qué? ¡Perezoso! ¡Ve a buscar por los arbustos de allá! Sí, sí Como tú digas, Fuerza John ¡Oh, qué horror! Soñé que me estaba incendiando ¡Auxilio! ¡Perezoso! ¡Vamos! ¡Ay, pobrecito! ¡Chispas! ¡Gracias, Pitufina! ¡Te ves muy malito, dragoncito bebé! ¡Ten cuidado, Pitufina! ¡Puede ser peligroso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este chiquitín no pitufaría a nadie! ¡Ay! ¡Pero no fue a propósito! ¡No! ¡Tenemos que llevarlo a la aldea para que Papá Pitufo lo pueda curar! ¡Tení que fueras a decir eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Suelten! ¡Ahora! ¡Tení que fueras a decir eso! ¡Un dragón! ¡Pedí fresas luminosas! ¡No, un dragón! ¡No encontramos ninguna! ¡Papá Pitufo han desaparecido! ¡Está enfermo, Papá Pitufo! ¿Puedes curarlo, por favor? ¡Pues, uh! No sé mucho de dragones, pero veré lo que puedo hacer. Murciélagos tiernos, un pellizco de sapo y un poco de esparadrapo. ¡Listo, Azrael! He creado vientos desbocados. Y también fuerzas malévolas que pronto destruirán a los pitufos y a su preciosa aldea de una vez por todas. ¡Dio resultado, Azrael! ¡Mi tormenta ya casi está lista! ¡Azotará a los pitufos convirtiéndolos en pequeños confetis azulitos! ¡No! ¡Estuve muy cerca, muy cerca! ¡Siento aliviar alcohólico de ese dragón! ¡Lo lograste, papá Pitufo! ¡Ya se siente mejor! ¡No, no! ¡Je, je, je! ¡Vamos, muchacho! ¡No para tanto! Pitufina, será mejor que lo lleves al bosque, que es donde debe vivir. Y los demás vayan a buscar fresas luminosas por si vuelve Gargamil. ¡Sí, papá Pitufo! 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 ¡Vamos! Papá Pitufo, malas noticias. Ya pitufamos en todo el bosque. Y todas las fresas luminosas desaparecieron con excepción de esta última. Entonces la plantaremos aquí. Espero que dé resultado mi alimento mágico para plantas. Super pitufinífico, papá Pitufo. ¡Iremos por unos canastos! Con esta nueva cosecha nos van a sobrar fresas para mi fórmula invisible. ¡Ay, no! ¡Ya no hay! Y el último ingrediente. ¡Lenguas de ratón! ¡Eso es! Y cuando esta nube llegue a la aldea, crecerá, crecerá y crecerá y congelará a todos los Pitufos. Y ahora ve a buscar a los masorripitufos corazones del bosque y conviértenlos en sus espíritus Pitufo congelados. ¡Ay, soy brillante, brillante! Antes de que tengan tiempo de estornudar, todos se convertirán en palepitufas. ¡Perezoso, deberías buscar fresas luminosas como te ordenó papá Pitufo. Tengo que aprove Pitufar todo el sol mientras dure, es que va a nevar. ¡Eso es apitufamente absurdo! ¡Estamos en pleno verano! ¡Ah, sí! ¿Y qué es eso? ¡No lo puedo creer! ¡Ni siquiera hemos sacado nuestra ropa de invierno! ¿Qué estará causando este horripilante tormento, papá Pitufo? Creo que Gargamel está tratando de congelarnos. Y sin fresas luminosas es muy posible que lo logre. ¡No, no, no! ¡Podremos soportar este frío mucho tiempo, papá Pitufo! ¡Sí, sí! ¡Hace tanto frío que no puedo dormir! Tiene que existir un Pitufo hechizo que pueda contrarrestar esto. ¿Qué tiempo es eso? ¿Ya regresó el dragón? ¡Ay, pobrecito! ¡Es como horrible, Pitufa! Por suerte para nosotros. Sé que existe una Pitufórmula para esto. Ya es una parte a ver, a ver. ¡Ah, aquí está! ¡Póngale al dragón aquí! ¡Estas son Pituforías de papá Pitufo! ¡Pero no te vencerá! ¡Nunca jamás! ¡No, sin 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 sin! ¡Vámonos, te tienes que rodar tu a ve. ¡Ay! ¡Alegrate, dragón! ¡Te traje una pituforpresita! ¡No le veo la pitufograsia! ¿Qué te parece mi trampapitufa para pescar asraeles, gruñón? ¡Odio las pitufotrampas! Lo siento, Pitufina, pero tenemos que ponerle remedio a los estornudos del dragón. Pero cuando se le quite la pitufa... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Encontré unas fresas luminosas! ¿Sí? ¿Dónde están? ¡En la puerta! ¡Ven! A ver, vamos a ver... ¡Eh! ¡Se comió todas las fresas! ¡Ay no! ¡Dragón Glotón! Ahora sabemos por qué desaparecieron todas nuestras fresas luminosas. Y por eso tiene hipo. Lo siento, Pitufina, pero no puede quedarse en la aldea. Tú y Fortachón tendrán que llevarlo al bosque donde pertenecen. Supongo que tienes razón, Papá Pitufo. Mientras tanto, tenemos que encontrar más fresas. ¡Shh! 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 Pensé que tendríamos pitufroblemas. ¡Los tienen asquerosos suspiritos azules! ¡Ahora están en mi poder! ¡He vivido en espera de esta gloripitufodia! ¡Ay! ¡Eres mejor que un caballero en su armadura! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡La martija sobrealimentada! ¡Suelta esos pitufos! ¡Suelta a los pitufos! ¡Hotel! Perdimos dos pitufos, Azrael, pero conseguimos un arma secreta. ¡Papá pitufo! ¡Papá pitufo! ¡Gárgamel! ¡Gárgamel capturó al dragón! ¡En manos de Gárgamel puede convertirse en nuestro peor enemigo! ¡Vamos a necesitar las fresas más que nunca! ¡La invisibilidad puede ser nuestra única defensa! ¡Las encontraremos, papá pitufo! ¡No te preocupes! ¡Odio las fresas luminosas, pero odio más a Gárgamel! ¡No están pitufando bien el área! ¡Si papá pitufo estuviera aquí diría, pitufen en ese barranco! ¡Pitufen en ese hoyo! ¡Pitufen atrás! ¡Algunos pitufos no soportan órdenes! ¡Algunos pitufos no soportan órdenes! ¡Tiene que haber una forma de utilizar esta bestia lanzafuego, Azrael! ¡Ya sé! ¡Ay, qué geniacín tan malvadín soy! ¡Malvadín, malvadín, malvadín! ¡Malvadín! ¡Maladín, malvadín, malvadín, malvadín! Soy un hechicero muy adelantado a mi época, Azrael. Sí, muy adelantado. Esta vez no hay forma de que esos miserables suspiritos azules se me escondan. Andrea tiene que estar muy cerca de aquí, Azrael. Sí, escárgame. Desde allá arriba ver a la aldea fácilmente, papá Pitufo. Y no hemos conseguido las pesas femenosas para el hechizo de invisibilidad. Tenemos que distraerlo. Déjamelo, papá Pitufo. Ay, tantas emociones me han provocado sueño. Allá vienen tal como lo imaginé. Azrael, prepárate para atacar. ¡Vamos a descubrir nuestra arma secreta! ¡Ah, es el pequeño dragoncito! ¡Prepárate! ¡Aponte! ¡Fuego! ¡Qué maravillosa arma secreta eres, mi escamoso Pitufico amigo! ¡Tenemos que acercarnos lo suficiente para reventar ese globo! ¡Prepárate! ¡Aponte! ¡Aponte! ¡Fuego! ¡Cabellos de caracol! ¡Más cabellos de caracol! Ya lo tenemos, Papá Pitufo. Pues voy a traer más. Sí, Papá Pitufo, eso mismo iba a ser. Papá Pitufo, aquí no hay cabellos de caracol. Pero iré a traer algunos enseguida. Sujétate, perezoso. Vamos a descender de nuevo. ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ahí está la aldea! No puede ser verdad tanta belleza. Está listo. Cruz y Pitufo en los dedos. ¡Allá voy, miserables suspiritos! ¡Ya vio a la aldea! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ah! ¡La aldea está en mi vida! ¡Preparen! ¡Ajunten! ¡Fuego! ¿Qué hay? ¡Ah! ¿El dragón? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Qué le pasó a la aldea? Yo la vi, estoy seguro que la vi. ¿De qué resultaron, Papá Pitufo? ¡Ajunten! ¡Azrael, perdimos la aldea! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa, felino asqueroso! ¿Esto qué haces? ¡Azrael! Y por demostrar su gran valor ante el peligro, felicito calurosamente a Portachón y a Perezoso. ¿Dónde se metió Perezoso? Sabía que todo iba a resultar, Papá Pitufo. Ni por un momento me asusté. Les dije que tú te encargarías de... ¡Gargavel! ¡Todo esto es culpa tuya, Gatuno destartalado! ¡¿Qué excusa vas a darme?!